Ahora todo es de toque moderno, los fluyines ganaron el puesto del vestido que tapa el andar. Antes una mujer aprendía la labor que en la casa se hacía, a coser, a lavar y planchar. Pero hoy da tristeza la vida, las costumbres que están tan perdidas, y es raro quien sepa cocinar. Y a mí me gusta que se endosa como mi mamá, se levantaba tempranito a buscar qué hacer, ordenaba un buen desayuno y se podía limpiar. Y a mi papá llevaba al cuarto su taza de café, y conectaba la maquera y se ponía a reñar, porque en el patio había un jardín que quería envejecer. Así es como a mí me gustan, aunque me traté de viejo. Y si alguien sabe de una, a dónde está pa' salir corriendo. Bodas de plata, bodas de oro, el matrimonio duraba. Hoy son más lindas, también te casas, pero después te separas, ay pero después ya no hay nada. Donde está esa mujer, yo la quisiera ver. Que hizo primaria y bachillerato, que después muy lejos la mandaron. Porque doctora tiene que ser, que tiene que volver. Porque no se olvidó, de ese novio que quedó en silencio. Que le espera, porque su consuelo, que ella es seria su único amor. Donde está pa' darle serenata, con canciones de Poncho y de Rafa. Y esperar que me va a contestar, a compás de un buen trío de guitarra. Porque hoy esos cantos que graban, ya no sirven para conquistar. A mí me gustan las sedosas como mi mamá. Me levantaba en tu plan y en toda busca que hacer. Ordenábamos el desayuno y se ponía a limpiar. Y a mi papá llevaba el cuarto, su taza y café. Y conectaba la manguera y se ponía a regar. Aunque en el patio había un jardín que quería irme, yo se cojo. Machistas dirán algunas, que así es como yo las amo. Pero hoy es una fortuna, que alguien te ame y no hay engaños. Bodas de plata, bodas de oro. El matrimonio duraba. Hoy son más lindas, también te casas. Pero después que se para. Ay, pero después ya no hay nada.